¡Suscríbete al canal! En ambos municipios, con una población de poco más de 110.000 habitantes, se estima que casi 10.000 usuarios de energía eléctrica doméstica y comercial aún no cuentan con el restablecimiento del fluido eléctrico que resultó afectado por el ciclón. Kirin Ordaz Coppel, gobernador del estado, señaló que continúa la ayuda humanitaria, referente a despensas, agua y material de limpieza, sobre todo en las comunidades más alejadas, incomunicadas debido al cierre de vías y desbordes de ríos y arroyos. La acción prioritaria es abastecer de suministros a la población más afectada por la fuerza del fenómeno natural que causó severos daños a la infraestructura urbana, eléctrica, escolar, agrícola y comercial de los municipios de Esquinapa y El Rosario. Efren Encinas Torres, secretario de Salud, dijo que se trabaja en la limpieza de las partes más afectadas para eliminar basura y charcos, a fin de evitar que se vaya a presentar posibles brotes epidemiológicos. Dada que las condiciones de excesiva humedad, acumulación de agua estancada y basura son propicios para que el mosquito Aedes aegypti pueda proliferar, se toman las medidas preventivas necesarias, según expuso. El funcionario externo que ya fueron reparados los daños que resintió en una parte de su estructura del área de lavandería del Hospital General de Esquinapa, que trabaja en forma normal. La titular del DIF estatal, Rossi Fuentes de Ordaz, detalló que hasta el momento se han distribuido en las zonas más afectadas 150 toneladas de ayuda humanitaria. Con grupos de voluntarios y personal de la Secretaria de la Defensa Nacional, en plazuelas y envíos directos a las poblaciones afectadas se han hecho llegar despensas, agua, colchonetas y medicamentos. Hizo ver que incluso, con respaldo de helicópteros de la Marina se ha logrado trasladar viar alimentos y agua a comunidades como Agua Fría, Chametla, Plomosas, La Rastra, El Pozole, Monte Alto, del municipio del Rosario. Por su parte, el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, afirmó que tras el paso de Guilla por el estado, hay aproximadamente 180 mil damnificados, de los cuales 100 mil tuvieron pérdidas totales. Estamos hablando de casi 180 mil personas que salen damnificadas, pero 100 mil perdieron todo, todo su patrimonio que hicieron durante toda su vida de trabajo y que lo perdieron, señaló en entrevista con medios. Informó que el gobierno presentó los trámites para que se emitiera la declaratoria de desastre natural. ¡Suscríbete al canal!